La manzana La manzana Y el árbol que le has dado Manzana Y vamos a ver, esta otra Esta El naranja El árbol que le has dado Y cada una de las partes La cáscara y después Los gallos Nosotros decimos gallos Si en otras partes dicen Gajos también Gajos En cada sitio tenemos nuestra O es el arco O es el rayo Mira, esta naranja tiene cuatro gallos Esta es... Puede ser cuatro gajos Yo encuentro un gajo Esa es la cereza Y el árbol Y lo de dentro duro Lo que no se come El pipo Vale Y si es... Si puede ser una cereza es por ejemplo Un melón o una sandía Pipas de melón Pipas, ya no es pipo Claro, pipas de melón Vale, vale, vale Si, también la pipa de calabaza Muy bien Cuando... Cuando tengo un árbol Que es muy bueno Y le corto una rama para ponerse la a otro ¿Cómo lo llamas? Injerto Muy bien Y los injerto de dos maneras ¿Y cuáles son las maneras? Acúa Acúa y anillo No estaba comprobando que está funcionando ¿Y cómo es cada una de las maneras? Acúa es, por ejemplo, que cortas la vara de... Vamos a... A eso que viste el manzano Y la quieres meter, por ejemplo Puedes meter el manzano Puedes meter pera Pera Me brillo En el manzano Y así a ello Pues entonces, si esta es el manzano La quieres meter de pera Pues la cortas La cortas aquí bien cortadita La abres aquí al medio Haces una púa La filas bien afiladita Eso, se la metes en la rajita Que te tiene que tocar cáscara con cáscara Si no te toca cáscara con cáscara No pasa la savia La savia sabe lo que es, no? Si, si, si Pues si, si no toca la cáscara una con la otra No se pasa la savia Porque de la cáscara a la madera No puede pasar Y entonces Ahí la unes bien unidita La... La cinta revienes con una cinta aislante Antiguamente la había engopé Pero ahora ya es por cinta No rafia No rafia No... Por lo mojero Joder Y para esto también Para la púa no Para la púa La púa la injertaban de antes con eso Le metían un trapo Y después Calentaban pez La pez Así, eso Cuando la dejaban enfría un poco Cuando estaba un poco temblada Empapaban bien el peces Bien empapadito Luego lo quedaban Y le volvían a echar otras Y eso Y lo dejaban así Para no dejar salir la savia La rafia es para... Para los injertos Para las parras Los injertan también a cuba Entonces eso te encierra Que la tierra no te deja No te deja salir la savia De un lado Como está bien apretadita Y la tierra Por eso es que es la rafia La rafia no te vale para eso Ese método es el que lo conocía Entonces, ¿cómo es el del anillo? El del anillo Pues hace la misma cosa Tú te has quedado El palo este Lo has cortado ahí así Pues entonces coges Y quitas De este Le quitas así La cáscara esta De aquí para arriba En este cacho Tiene aquí una yemita Tiene una yemita A lo mejor aquí, ¿no? Bueno, pues quitas este cacho todo así En redondo Lo abres aquí Lo sacas para al lado Y este cacho te ha quedado pelado Pues coges el otro bueno De la misma medida que tienes eso También con la yema que tenga de eso Coge también eso Lo abres ahí Le quitas el cachito aquí Lo metes ahí dentro Lo unes bien unidito Y te puede salir igual Y hay otros que Ese yo no lo he hecho Pero hay otros que te lo hacen En la yema Eso lo he visto yo Bueno, que he comido yo las uvas En Portugal En una viña O en un racimo Tener uvas Vagos O lo que es el vago Comprende lo que sea vago Sí, sí Un vago blanco y un vago negro En el mismo racimo Eso sí que es difícil Y había un hombre allí que lo hacía Le decían Cogía la yema La yema Las yemas Que son los que revientan Por donde está el tallo Cogía la yema Le abría así de arriba abajo Así Le abría de arriba abajo la yema Le quitaba solo la mitad Cogía la otra yema Si esta era negra Dejaba la mitad de la negra Ahí en la misma púa Cogía la... Abría la mitad La otra yema Y la unía ahí Tranquil En la misma eso Lo cerraba bien apretadito Y esa yema Quedaba cerrada Una con la otra ahí unidito Y por esa misma yema Te salía con un tallito solo Te salía... Y ese tallo Te echaba Vagos blancos Y vagos blancos Y vagos blancos Y vagos blancos Pero hay que tener una precisión De cirujano Oye no Eso es un cabrón Eso lo he visto yo de pequeñito Tendría unos 10 años o 12 No lo tendría más Un señor que se dedicaba solo a eso Y... Y se lo vi hacer allí el ese Es como las sandías Eso es eso Yo nunca lo he hecho en eso Pero las sandías que las hay sin pipo Sí que no tiene pipo Eso es eso Eso ya te habrá tocado comer alguna Pues... A esa sandía que no... Y me han dicho Dicen que esas Que es enterrándole las guías No se como le hacen a las guías Que es en las guías Que tienen el secreto ese Pero parece ser que le entierran Las guías A la mitad O no se como es Y le sale otra parte Ahí tiene un poco Y de esa manera No... Yo me lo han dicho Pero en eso si que no me lo creo yo Porque normalmente Por mucho que yo entierre Si este es el tallo Que vas todo seguido Porque yo entierre aquí El tallo seguirá la misma cosa Y la sustancia tendrá que salir atrás igual Yo eso no lo creo Pero ahora Como no lo hemos visto No hay que creerlo Pero yo digo que no Y eso tendrá que ser injertado Tendrá que ser De alguna manera Porque ahora Porque ahora hay 50.000 cosas ¿Entiendes? Porque ahora ya hacen de... 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 ¿Pero? Que es toda una Mira... ¡Pero no es ninguna cosa! No es una cosa bistura Tú la ves La ves qué fruta más rara esta, y te he dado la manzana y la pera, a las dos cosas. ¡Ay, qué cosa más! Nos han traído de Norte, han traído los árboles aquí, hay tres o cuatro árboles ahí, y hemos comido la manzana y tengo la fruta esta, y es rica, y dicen que es la mitad manzana y la mitad pera. Que viene bien eso. Curioso. Hoy en día no es curioso nada, porque hoy en día hay inventos de... Sí, pero yo nunca había visto eso. Que sí, que sí. Y además bien gorda la manzana esa, pero que va como agranulada la piel. Sí, viene así, a granitos te sale casi igual que la pera, pero te da el gusto a las manzanas, te da todo eso. Y buenas, buenas. ¿Lo que está comiendo ahí va la oveja? Ahí él va. ¿Y lo que crecen esas cosas amarillas que llevan por ahí? No son para magos. O margaritas, pero margaritas no parecen. No, pero el nombre general. Pero eso es lo del amarillo. Es que a veces son cosas tan fáciles que resulta difícil preguntaros, porque yo tengo que evitar en la medida de lo posible decir la palabra. Una margarita, una rosa, son todas... En la pradera esa tienes por lo mejor 50 clases ahí. ¿Clases de qué? De flores. De flores. De flores. De flores, de flores. De flores, de flores. De flores, que tienes la caramago, que es muy parecido. Es parecido a este. Muy parecido. Tienes la caramago, tiene la chicoria, tiene la margarita. Esa, te ha echado la flor amarilla. ¿Qué otras plantas así crecen de manera silvestre, espontánea? Por aquí muchas. Dígame, las que conozcan. La mejora, la chicoria, la margarita, la gramao... La grama, la juncia... Bueno, no sólo que echen flores, plantas... Tienes el tumillo, que llamamos el tumillo salsero, el Veraluz... Tienes el otro... La banda, el tumillo de la banda. Tienes la ruda, que esa... Dicen que se la ponen la... Esta tiene una margarita como esa... Te lo voy a fumar. La ruda esa dice que se la ponen las nubas a la suela. Para que el cárter te caja. La ruda macha... La ruda esa, la ruda. No, pero esta la... La mansa, que es la que tenemos... La macha, que es como una... Como bolitas. Aquí tenemos muchas plantas. Y una cosa que crece... Es como una planta, crecen las piedras donde hay mucha humedad. El burgo. El burgo, el burgo. Mira, aquí lo tengo yo todavía. Ya no se nota. Ya se nota un poco porque ya dejo lavando yo. La puse con burgo, digo, la dejo ahí. La dejo la rupia. Sí, todavía está así. Conforme se lava se va quitando. Aunque no, claro. Y todavía no se utilizan para hacer los peceres. Sí, los matimientos. Sí, sí, sí. ¿Y estas? Para poner el Belén. Los champiñones, no? Sí, pero... El nombre general también. Zetas. Sí, eso es una seta, pero no sabemos de qué clase es. Yo tampoco las conozco. Claro. Lo que se busca es el nombre. Sí, sí. Genérico. Eso es una clase de setas. Y esta... A ver si conocen esta planta. Es muy olorosa. Esa es la... Esa es la... La chisanizada esa. Sí, sí, sí. Ah, ¿cómo se llama? E... Enojo. Enojo. Enojo ese. Muy bien. Enojo huele muy bien. Eso huele así como anís. Como anís. El dolor del anís. Y esa es buena para... Para hacer infusiones. Me parece que es para dolor de cabeza. ¿Hace? Sí. Para hacer infusiones. Pero me parece que le echan otra cosa. Sí, le echan... Me parece que es el tumillo. El tumillo del... Sí, algo, Andy. El tumillo del romero. Con esta... Eso... Hacen infusiones para dolor de cabeza. Me parece que... Bueno, espérate... No, es para memoria. No. Si para memoria o para... Para enorme cabeza. Para algo así es. El romero es que es para... El romero es que es para los gisos y para los gisos. ¿Sabes lo que es el romero? El romero, sí, sí. Que lo tengo ahí en planta. Ajá. Para el conejo y para otras cosas. Sí, sí. El romero, el romero... Y el tumillo salsero también para... El conejo para los gisos, vamos. Ajá. ¿Y esta otra planta? Esa es la... Yo sí, también la conozco, pero no sé... No lo entiendes así. Sí, 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 sí. Que se... Tiene el poco el resto de la huerta y eso. Sí, sí, sí. Le gusta humedad. Le, le, le... Le, le... Le, le... Le, le... Le, le, le... Le, le... Le, le, le... Le, le, le... Le, le, le... Sí, 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 sí. Yo me partía de eso, pero no... El genetho... A mí es que no me sabía. El genetho... Claro, yo tengo que evitar decir la palabra, porque hay gente que dicen genetho... Con el genetho... 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 No sé si se ve muy bien, pero cuando la tocas... Te hostiga. Ah, sí, sí. Óptima. Esa no es más que pasas. Esa es la viga no extra. Y esta... No es que está de amagulis, ¿eh? No. Es como un arbusto... Ahí se tiene flor amarilla, no sé qué te hecha una flor blanca. La escoba de villa, ¿no será? Ah, bueno, la escoba, sí, bueno, la escoba de villa. Sí, está, que hay que hacer. Sí, sí, sí. Que la pone muchas las roñas en la carretera. Y aquí las tenemos en blanco. Y la escoba negra, la escoba negra, que salen grandes esas. Aquí la tenemos en blanco, la flor blanca y esa mejilla que llamamos. Muy bien. Sí, yo creo que sí que se fue a la escoba. Muy bien. Antes hablaron del vino, ¿cómo era el proceso para hacer el vino? ¿Hacerlo? Lo echaban a un depósito de cemento, no a la gareta que llamamos, todo lo que era. La gareta. La gareta que llamábamos, la gareta. Y a un depósito de eso lo pisábamos bien pisado, con los pies, con las botas, ¿se entiende? Lo pisábamos bien pisado. Igual que fuera sin botas, ¿sabes? Yo siempre lo hice en el mar. Lo que tenía botas, ponía las botas, a la gareta que tenía que poner los pies. Pero si era así, eso lo pisabas, después tenías un pozo afuera, un pilón, que estaba bien en situado eso, también de cemento. Corría del depósito de ese para aquel pilón e iba quitando de eso con cubos. Iba quitándolo de ahí para llenar la... Ya estaba corriendo para el pilón y quitándolo de ahí. Cuando ya ves que corría poco, dejabas llenar otra vez, hasta que se llenaba el pilón de afuera, que ya tapabas aquel, y seguías llenando las cubas así, escurriendo a eso. Lo hacíamos el vino así, y después a las cubas lo dejabas que reposara dos meses o tres meses, siempre era... Ahora es por marzo, era por marzo que lo dejaban hasta marzo, al fin de marzo ya lo transajaban el vino. Lo quitaban de esa cuba porque al entrar con mosto, es decir, cuando sale de la uva es mosto, que le llamamos, está dulce, está eso, está el vino turbio, viene todo, entonces la cuba se queda clarito. Y todo esto se va asentando abajo, se va quedando todo abajo en la cuba. Entonces, cuando abres la cuba, pues quitas todo eso que está ahí para otra cuba, o lo llevas al pilón, a donde lo hiciste, a la vareta esa, lo volvían a echar otra vez para mezclarlo todo, porque a lo mejor había uva blanca y uva negra. Unas partes a lo mejor quedaban, uno al rato, otro más negro. Para quedar todo por el igual, lo quitaban en marzo. Todo en todo, las cubas que se las bajaban otra vez, para después quitarse todo. Y todo lo mezclaban. Y ellos miraban, o sea, había 20 litros, o 30 litros, o 100 litros, o los milos, que fueran, vamos. A razón de eso, iban a la farmacia, mis padres, vamos, las tías, iban a la farmacia y decían, pues mira, yo quería el sulfito, lo llamaban, unos pueblos que hay, lo llaman, el sulfito conservante que hay para la uva. Le decían, pues mira, yo quería el sulfito para tantos cantaros de vino. Por ejemplo, en Verdelito la vamos a cantar, para tantos cantaros de vino, yo quería el sulfito. Entonces, ahí ellas te lo pesaban, te daban esos polvitos, entiendes, te los daban. Mira, esto para 20 cantaros, esto para 10, esto para 10, ya te los traían ellos aparte. Tú los metías en un cachito, un trapo, un cacho así, de tiras, un paño, un eso. Lo rompían, a lo mejor, una camisa, la lavaban, lo que era, y lo rompían cachitos así de camisa, lo metían, bataban con un hilo, y eso lo metían dentro de la uva. Lo metían ahí dentro de la cuba, eso te quedaba ahí, y eso ya era conservante de la uva, dijiste que, para que no se picara el vino, que hoy en día lo echan, ¿eh? Sí, sí, de hecho, muchos, se ve, si uno lee la etiqueta de la uva, contiene sulfito. Sí, sí, sí. Particulante, todo el sulfito. Y otros le metían azufre, en un bote, también lo suelen hacer, en un bote pequeñito, dentro del pastel, o de eso, así, lo llevaban bien lavado, echaban pañer de azufre, lo quemaban, y con un alambre, se lo colgaban, lo metían dentro de la cuba, antes de llenarla, y aquello le metían dentro, luego tapaban el tapón, aquello lo dejaban estar allá una hora, dos horas, allá dentro, aquello, dijiste que era para cifestar la cuba, para que quedara, pues, muchas cosas de vino, cada uva hacía en eso. Y antes habló de que cada uno, cada grano de uva, digamos, era un vago, y todos ellos juntos forman un... Tracimo. Tracimo, de verdad. Y lo que queda en el racimo cuando se quitan las uvas... Engazo. ¿Cómo? Engazo. Engazo, ajá. Y lo que queda después de pisar el vino... Esto es el sollejo... El bagazo. El bagazo, nosotros decimos el bagazo, pero lo que es... El bagazo ese es del sollejo, de la pipa, la pipa, y solían hacer aguardiente con él. De ahí aguardiente. Se hace aguardiente con él. Muy bien. Y una persona que le gusta mucho el vino... Borracho. O alegre. Borracho o alegre. Vale. Sí, sí. ¿Eh? ¿Cobie Brun? Ya, hombre. De hecho, al ver, porque el maldito casi todo, cuando se embarcha, ¿no? Casi siempre te pones a rey o a hacer el tonto. Y bueno, ya está, ya está contento. ¿No? Es la esa que le damos, ¿no? Sí, sí. Ya está contento. Aquí tenemos uno que no se ríe, y cuando está bebido, se arrima el espejo de la columna del interval y se ríe para el sol, ¿no? Muy, muy bajo. Sí, 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 no. Vale, vale, casi eran todas las casas, porque todo el mundo aquí, había vino en todas las casas. Porque estos viñas, había aquí un montón de viñas, lo que no hay ya hoy. Hoy ya no coge el vino para nada. Aquí había muchos que se cogían mil y pico cántaros de vino. Que ya es coger, ¿eh? Mil cántaros ya es coger. ¿Un cántaro qué capacidad de... El 16 litros. El 16 litros. Qué bueno, sí. Y había muchos que cogían mil cántaros de vino, y yo cogía... Nosotros 200, 300 cántaros y llegamos a coger en casa de mis padres. Luego más, 300, eso. Pero claro, que era vino natural, que todo se cosechaba. Pero también se vendía. ¿Eh? Que se vendía. Algunos. Yo digo en mi casa, en mis padres no se vendía. Allí, allí se... El que no se bebía, se daba. Mi padre...